Gracias, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de la Comisión de Espectáculos e Infectividades. Solicitarle al secretario que le dé lectura a la familia. Con mucho gusto. Buenas tardes. El orden del día es el siguiente. Primer punto, el equipo de existencia y declaración del foro. Segundo punto, propuesta del orden del día y formación. El tercer asunto es relacionada con el orden del foro de respeto a la fecha de febril 2019. Cuarto punto, punto Pérez, Pedro, y el punto número 5, Carlos. Gustavo de Jesús Navarro González. Islólogo de Carlos González. Presente. Luz de Carlos Martín Franco. Venta Irene Esquinosa Martínez. Presente. José Antonio de Cervo González. María Concepción, ¿no hay corrupción? Presente. Sí hay corrupción. Estamos dos. Sienta, reciente y cuatro. Así tú, bien. Ah, es que sería cuatro. Muchas gracias. Presente. Presente. Entonces, pasamos al punto número 2, que es la propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. ¿Y quién es el poro? Sí, ¿quién es el poro? Bueno, no estás fumando. Muchas gracias. Entonces, eso es muy malo. El punto número 3, el asunto asignado con el logístico de la cerveza para la Feria de Madrid 2019. Te gusto. Debería ser la voz. Bueno, primero que nada, me gustaría presentarles a Manuel Sánchez, que es el que quedó, es como coordinador de festividades. Él ha hecho las últimas dos series, ha dado muy buenos resultados. Y me invité hoy para que lo conocieran y para que nos explicara un poquito el tema de lo que nos ofrece la corona respecto al logotipo del logotipo de la feria. Bueno, el año pasado, bueno, desde el 2017 pasamos la tarea de sacar la publicidad en un millón de latas. El año pasado fue posible y logramos que la feria de este papel fuera impresa en un millón de latas. En esta ocasión solicité a Miriam que fuera elaborando lo que son los diseños para el logotipo de la feria, ya que se mandaría la solicitud junto con el logo a ver si es posible que este año no lo vuelvan a imprimir. Eso todavía en la solicitud tiene que pasar por un proceso. Lo que nos piden es mandar el logotipo y la solicitud por parte, en este caso, de la comisión de licencia, será presidenta y ya la estaremos recibiendo en el próximo mes, ya la respuesta si es posible y lo describan a nuestro primo. El año pasado sí lo conseguimos, fue un millón de latas, fue un hotel de un millón, que se distribuyó en la región de Los Altos y también en lo que es en la ciudad de La Unión, en la ciudad de La Unión, en la ciudad de La Unión, en la ciudad de La Unión. La corona trae este proyecto y la intención, la intención de hacer esto, igual que concursar, todavía no es nada seguro, pero tiene que pasar por sesión y, bueno, por comisión y por sesión de ayuntamiento, autorizando el logotipo, nosotros mandamos una solicitud a la corona y ya la corona no responde si es posible o no. ¿Para qué me sirve esto? Digo, creemos que es un plus muy bueno para los medios de COVID porque se promociona en muchos lugares y obviamente aquí lo tenemos. Ahí tienen las fotos del año pasado, de lo que fue el logotipo y de la lata. Entonces, la propuesta que traemos el día de hoy, nosotros solicitamos, bueno, también cabe aclarar a ellas para todas las situaciones. Normalmente, en los últimos dos años se hacía un concurso y mucha gente entraba y hacía varios diseños y ya se lo decidía. Ahora, por la premura del tiempo, pues ya quedamos con la convocatoria, buscamos a una persona que fue la alcalde, la que ganó el año pasado y nos pareció bueno, lo buscamos a él y él nos hizo las tres propuestas. ¿Sí? Entonces, aquí están las tres propuestas. Si quieren ahorita, quieren tomarlas cada quien, les voy a explicar así rapidísimo. Este es el logotipo de una propuesta. Viene así esta parte. Aquí está solo las tipografías. Y aquí viene la explicación, tanto de color como de las figuras. Entonces, viene el juego. Comercio, industria, producción, alimento y empleo. El sombrero charro. Esta es la parte y este es el sombrero. Chavarera, deporte nacional, patrimonio, cultural y tradición. El sombrero a la vez. Es este con este. Y también es el sombrero. Esto con esta parte. Así es el sombrero. Y esto sería de particular, de pavril, identidad y tierra. Y el agave, estequila, naturaleza, tradición, diversión, unión familiar. Y esta parte, que son las luces, fiesta, celebración, diversión y esparcimiento. Aquí vienen los colores que es lo que significan asuncio en tranquilidad, asuncio en tranquilidad. Bueno, si quieren, se los puedo pasar para que vayan revisando cada uno. Lo único que tendríamos que pagar, esta es la persona que no se suficien. A ver, esto es común. O sea, el logotipo, la explicación del logotipo, está bien, pero sería, ¿estas son las opciones? Esta es una opción, todo esto es una opción. Todo esto es la opción 2 y todo aquello es la opción 3. O sea, no los dios diferentes. Sí, ya, ya, ya. Por ejemplo, esto lo podemos utilizar como publicidad. Este es el puro logotipo. El producto es el logotipo completo. Pero, ¿qué es el color? Hay cosas que se pueden utilizar en la plataforma. Hay media opciones cuando no se dice ahí. Más que perdería, pues, las denunciaciones. ¿No? 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 No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? O sea, de las tres propuestas, hacer una encuesta, como alguien que te dé a hacer una encuesta como media verdad. ¿Qué es lo que te digo? ¿Cómo media verdad? O sea, ¿qué es lo que te digo? No, no, porque yo no lo voy a hacer con la persona. Ay, dígame, Pablo, por qué, en mi Facebook, para más de mil personas, sino que algo te le da el cáncer y que la gente tenga participación. Eso es lo que es difícil, no hacerlo yo. Pero eso es un libro de una red social y que la gente te mantenga. Sí, entonces, hay que decir que tener un chance. Es que, tú le pagabas a Facebook, se ponen por 200 pesos y ¿quién alcanza? La mayoría de personas. si ya lo puedes hacer como propuesta, porque es mejor. Cada día de la noche vamos a tener sus propios amigos. Creo que aquí el asunto es el tiempo, porque la corona tiene un límite para empezar a entender sus... ¿Por qué está la presencia? Por la corona. Porque eso es cambio de la administración, lo que todavía no debe de ser más, por el cargo de la administración. ¿Cuánto tiene este límite para subir el límite? Yo le puedo dar una semana más. ¿Una semana más? ¿Pero ellos no tendrían que subir a la... ¿Tiene que subir a la camita? No. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Es que antes de ese subierno, ¿no? Sí, antes de ese subierno. No, no es para mí ningún problema, pero para mí no está de suerte. Para mí es el camino. ¿Son iguales? Es el mismo. No es tan una belleza. Yo también te puedo decir que no es así como que el que me encanta, como que desde que lo vi me canto, no. ¿A qué el sombrero me encantó? ¿Cuidado por la noche? Está bellísimo. Ese es el mismo. Ese es el mismo. A mí me gusta más, no. A mí me gusta más, no. A mí me gusta más. Fíjense que yo creo que se da mucho más el huevo, y yo siento que el huevo no es todo. ¿Exacto? Ya estoy quita y tengo toda la otra. ¿Podemos tener otra opción? Sí. A mí como que convencerle y convencerle. A mí me gusta convencerle. No, no, no. Yo le decía que es en el año pasado, o sea, ¿cuál se parece muchísimo? Allá más. ¿Veis? ¿Cuál? Sí. Es que pudiera. No, no. Espérame. Alto. Y la Verona no permite ni Cristo ni nada. Y ahí ya lo llevamos con Cristo. Únicamente para la… Para la… Para la… Para la… Es que el año pasado se utilizó el mismo. Sí. 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 Es que no es lo que nos pusieron en esta economía. No, pero eso tiene que ser por el tiempo. Sí. 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 Pero con ustedes quién. Yo sí mi tiempo es más. Sí. No. Es que no es… No lo puedo decir. Sí. Los valores es que… No. Ya puedo. Es que… No, puede ser… Otra cosa. Está bien… Está bien. Está bien. Yo les trae su cuerpo a lo mismo. O sea, para explicar… A ver, si hay plas… Si hay plas de raíz todo, hay mucha. A ver, díganme entonces más o menos qué queremos que les gustaría para que yo decidiera el diseñador. Yo hago que identifiquen más a temas. Sí, claro. Que no se vea como tantos lados de todo, en mi punto de vista. Que seríamos una vez, por lo menos. Es que el tema para mí del fútbol se maneja muchísimo. O sea, que... Es que querían aprender y querían... Sí, de nuevo, por... Mira, pero hay algo que te dice, mira, te gusta o no te gusta. Si tú hablas de, ¿qué te digo? De, no sé, de una maquicera, o sea, queramos o no queramos, ¿sí? En tequila, lo que es en la calle, 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 o sea, hay cosas que ya son tuñas, que es mucho nuevo, ¿sí no entienden? Porque si hablas mundo, pero también es la reacción. Pero diario, yo también digo que ya... Bueno, yo creo que el diseño resalve demasiado el cuerpo. Y... Sí, sí, sí. O sea, es para mí. Sí, sí, es que... De los tres, eres un juego, que todos los demás tienen en torno al hueco. ¿Al juego? Ya lo tienen cuatro. Como si fuera él. ¿Qué? ¿Sabes qué, Miriam? No será chico, pero el que tiene más experiencia en este tema o traer al chavo diseñado o sea, diseñado oye, a ver, ¿qué nos tiene? que a nosotros traemos estas ideas ¿sabes qué? yo veo prudente esto o ¿sabes qué? yo no veo prudente esto porque no va a ser de alto impacto a lo mejor ustedes traen una idea pero el que le sabe es que y a lo mejor a Tony le puede decir ah, ¿sabes qué? usted le puede decir a alguien a ver, yo a mí se me ocurre que es el tema de las vacas a mí se me ocurre el tema de las vacas de la parroquia mi compañera bla entonces ahí él quien es el diseñador ya viendo el tamaño de la clara ¿saben qué? esto a lo mejor sí se puede o saben que no ahora, otra opción es tiene que ser prudente el logo de la cerveza y el logo de la fiesta también la intención es que sí porque la cerveza ¿para qué? para que promocione claro yo una cosa que sí pienso que también se debería ganar yo sé que que está muy a pieza de esto pero darle oportunidad a otro que sea más creativo que la saque dos, tres días aunque haya dos proveedores exactamente si tenemos el tiempo un poquito, una semana tres días para que la gente le gusta y ya vivimos con el logo del ayuntamiento que nos fue de la patada entonces ahí tiene como apertura ¿saben qué? ahora a lo poco más fuerte con la perdura del tiempo no hay la manera de provocar el diseñador que quiere se pone a trabajar ese niño exacto disculpenme pero la inspiración es que anda sí yo les digo porque yo no le doy fuerzas no todos los días no hay inspiración de se recuperan así no te bajan no te salves no te vas a hacer algo pero la reforma no te vas a hacer algo yo lo único que sí le digo yo creo que si abrimos una convocatoria invitamos a mucha gente no va a estar en esa mano no, eso yo no lo digo es lo que yo digo que no lo invites es lo que nosotros invitamos es que primero que hay tres personas o sea que hayan de tres diseños de tres personas diferentes una dos entonces la consulta no es que decíamos ¿saben qué? de los tres achacamos uno de cada uno tres o dos personas bueno, perdonen eso es lo que yo quiero decir es que la consulta podemos caer en un logo tipo que no sea agravado pero de los tres se me queda la voz y nos ponemos tres secuestas los ponemos tres secuestas mejores y a la vez yo digo pero es que a lo que yo voy es que la mejor si lo hacemos así abierto ay, anota el rototipo y nosotros mismos decimos híjole, o sea ese rototipo no era el único no me entiendo yo diría que en ese momento se tuvimos aquí nosotros en comisión sí con las tres opciones yo también digo si no podemos decidir nosotros pero si hubiera más que o sea no de la misma persona la misma persona se termina de estar cambiando el bolsito le quita esto o sea y y o sea fue como que está bloqueado o sea no que le demos oportunidad eso eso es como que en un ciclo se puede haber algo mejor pero si no 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 es excelente no 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 ¿Pero si tiene designado ese título? Sí O sea, es un título reconocido Una mujer A mí me voy a hacer sus posibilidades hasta aquí Bueno, a ver, a mi muerte A mi niña Sí, ahí viene Voy aomer en el creador que di handle Por el sexo De acá Yo creo que en el adolescente Una mujer Como la mujer Bueno, vamos a decir que tiene como elemento de una mujer Nos la vamos a hacer señalver Porque ya lo estamos dedicando Porque yo dije que si nos vamos en particular que somos el número uno es el cuerpo, no es el cuerpo exacto es el cuerpo yo lo que te digo, que el cuerpo, yo dije no es el cuerpo no, 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 y la capilla el... a ver, es que de todo es desquilidad la chica la chica la nivela y los rey los porcicultores y en el capilla la chica la chica es que somos todos los productoros de carne de huevo que ni de huevo de huevo es Puebla 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 para lo que ustedes opinen este... no, si, hay que buscar más opciones que no entendemos que están todos coincidos no 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 ni de razón yo por eso sí quiero preguntar yo no tenía que subir a la comisión yo no tenía que subir a la comisión mira, son conceptos muy valvordistas y... como de... muy conceptuales como... con nuestra relación y a la vecina entonces... ¿no? eso se ve padrísimo pero... tenemos un escuelo que es de suciencia bueno, que es por la nueva que no sé cómo se ve de suciencia pero ya... ¿se ve padrísimo? sí, porque nosotros nosotros se aumentan sí han hecho los dos sí nosotros se aumentan en el país en el país en el país que también en el país en el país en el país los pederos y de papilla y desde... ¿Cuántos de qué? el de tepo ¿sabes qué onda? los de tepo los de tepo los chidos los chidos y los chidos los chidos y los chidos los chidos ¿sabes? ¿de los chidos? ¿de los chidos? 10 minutos 20 20 y me voy a ir ahí están bien si, ¿les parece bien este logotipo? si, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? tres propuestas con... otras propuestas de lobo ¿y quiero saber cuál es este muchacho? ¿cuánto tiene usted? ¿ya le dije? ¿ustedes tienen que hablar con él? yo no te voy a hablar, pero igual me voy a ir preguntando ¿se acuerdan? ¿crees que el señor André no conoce suerte es la marca real? ¿quién le gusta mucho? ¿que está trabajando con los demás? ¿el hijo de Tachun? ¿qué es eso? pues que los ispa mira le digo a saber que queríamos primero y lo que querían hacer no, pero ahí sale todo a la suerte ¿quién le dijo a pedir opción a él? si ya sabes que... si no es que no me aparte tienes, o quizás también le puedes pedir otras tres opciones a ese podemos pedir que hay alguien más en tu negocio incluso si tú sabes otro yo lo checo mucho mucho ¿qué te parece? es que no hay que cerrar todos los que ya solo nos hemos explicado ¿verdad? es que si lo quieres hacer, hay que ser chido vamos a seguir hola hola buenas tardes, ¿cómo estás? muy bien, gracias oye, traemos aquí el tema de un logotipo para la cerveza de la corona que es el mismo que se utiliza para la huella de papil nos dio algunas propuestas pero todos estamos en que queremos algo como que nos identifique más el tema no solamente es el huevo tú como diseñador ¿qué se te ocurre? ahorita se te ocurre ahorita se te ocurre como procesarlo ¿es el mismo? si ya es que hace con mucha referencia en huevo y se puede consultar y además aún nada más tenemos huevo así es sí y bueno antes de lo personal yo vi que en las propuestas pasadas se me bajó mucho el tema del huevo ¿por qué no moverme un poquito más? claro un poquito más a ver qué qué representan el papá sí así es ¿no puede llevar Cristo? aclaremos para la corona no pueden llevar ya los socios de religios sí es que ese es el tema sí porque las fiestas no son del señor de la historia porque no son fiestas con hermanas que hay las las del pueblo y las del 16 de septiembre y las del 16 de septiembre y las del 16 de septiembre y las del 17 de septiembre y las del 17 de septiembre y las del 16 de septiembre es un nuevo y que enluye temas religiosos porque eso es lo que nos ha invitado toda la vida que en teoría la serie eso sí también otra cosa es eso se puede decir no concursar para estar a la coronaresa y hacer un nuevo tipo de datos porque el tema de 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 es que no tenga emblemas católicos o el que tú quieras entonces le digo a mi hija ahí no se le traigo la opción de decir bueno nos olvidamos de la policía o a ver cómo de qué manera podemos hacer la policía de la pariente sin hacer besas que en otras ocasiones no se ve que no la veo para nada mal al contrario si me hace muy buena nos olvidamos de ese tema que realmente la fe es que no lo resultará ese tipo pero podrían manejar los bombos por ejemplo no no pero es que lo que puedes hacer luego es esto ok sí con los fondos de ah porque se puede hacer como por dos propuestas sin variar mucho pero que el diseñador proponga este se usa de hecho antes de que trabajara en el ayuntamiento él participó dentro del blog entonces sí quisiera de los de los de los que lanzaron yo participé pero todavía no trabajaba aquí y tuvo muy buena situación nada más como no no me pegué tanto como a los que dijiste claro pero que no pero sí fue mi propuesta y ya en base a esto podemos demostrarlo y generarlo ¿cuánto tiempo tardaría? sí sí más que ahorita entonces ¿qué factores le daríamos? sí o sea mi pregunta es ¿cuánto tiempo tardaría? no sé dos tres ¿ya tiene ideas? si hablamos con mi piepa a lo mejor es que sí quisiera dedicarle que se va a hacer luego que va a hacer un gran trozo o semana no sé cuántos saltadores se harán una semana sí si me lo encargo concretamente a loco voy a hacerlo dos a tres días pero porque no me preocupa ni solo sin interrumpir porque no hay situación y no hay nada porque aquí sí, he hecho algo pero siempre han durado dos horas sí, sí, sí claro esto ya es algo más yo un poco el que cargo que a veces nos da chance de realizar esto dos o tres días y si hubo una oportunidad pues ya tenemos una oportunidad habla a lo lejos ocuera No, 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 no. No, 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 no. Pero, por favor, no. Quiero favor. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero para mí, la ¿A cuánto le gustan los chavos y ya eran? ¿Qué les cargamos? No, no, no. ¿Qué? 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 ¿Con identidad? Sí, le hacen mucho daño. Sí, con identidad. ¿Qué? La pequeña, también, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿También puede ser? O sea, ni las pereñas. No, 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 no. No, 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 no. A ver. ¿Cómo se hace la boca? No, 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 no. No se hace mucho tiempo, ¿no? Es más, quiero decirte seriamente y te hace perderte el corazón. Ándale, para ver. y ustedes que les gusta tantas temas a que ustedes ya no vivieron en su parte si deben de apoyo al que les gusta al que les gusta al que les gusta a mí nos gusta si no les sabe si no les sabe entender una mujer a lo mejor se puede hacer con un papá, un papá, un papá o sea, vamos a hacer con mujer en la cerveza no puede ser un elemento religioso pero sí, hay un tectónico pero la opción que nos daba era hacer o sea, un lúdico pero para la corona le quitan la torre pero para los feos se la ponen debe ser lo mismo es que es lo que les digo esto es tan lúdico representa un templo pero lo justificas porque es tan lúdico no es un templo sin embargo tú sabes que es la parroquia o no es la parroquia y si es la dos de Roma se ha dado la más en la matripo porque es una de la más la parroquia imagínate las dos las dos ay sí bueno, la vida si, ya hay que darlo de la relación de ideas sí ok ok ¿les gustan esos tonos de colores o tienen algo distinto? no, yo no, porque si no estamos copiando por eso se me parece con eso no, sí, pero yo no creo que es un tono pues vale además sí, es que lo vamos a darles ¿eh? es porque sí sí, pero yo le daría la oportunidad a que él presente el proyecto con su colorido ok porque entonces ya no se está en casa esto es de verdad por eso al final igual es el otro sí, de acuerdo bien, bueno ok no, no tengo muchos colores no se pierde no se pierde no se pierde no, 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 no no, no, no no, no, no pero la marina es un color sí esos colores yo digo eso es ir a de todo cuatro sí cuatro y también siempre porque cuando a mí me gustan como la izquierda o ya se pierde pero la izquierda pero para que se vean el final de este nuevo sí, 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 el final de este nuevo bueno, a ver lo que ha ido a pedir o ya no lo llegue a escuchar ¿qué? sí, ya entonces ya partícias con la cabeza de pollo sí a ver sí, ya exacto pero ahí tiene que ser la cabeza de pollo ok bueno, entonces y les quería saber pues que lo que vayamos a las opciones ¿sí? queda como acuerdo ¿sí? muchas gracias ¿sí? sí, pues tú ve a ver qué con estas ideas que sean distintas porque aquí están bien similares sí 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 pasamos al punto número cuatro que es puntos varios pues ya los tomamos todos ¿alguien tiene una opción de puntos varios? ¿más? nada y el punto número cinco es la clausura ok siendo las cuatro que la llevan como cuatro minutos estamos por terminada esta comisión de intensidades muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 olin toko Gracias.